El Consejo de la Ley Marcial No sabemos cuándo las autoridades montarán una ofensiva No es momento de heroicidad Yo imitaría a Lady Lachmi y dejaría la ciudad Nos reuniremos en breve Y por si no lo sabes, Galahad ya no es mi nombre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video